buenos días compañeros mira lo siento que no hemos subido más vídeos pero tú sabes como y con el trabajo con el todo con eso sabe y un montón de tareas hemos pintado la nave como se nota aquí muy guapa pues eso está todo hecho a la mano y ahora tengo una sorpresa para vosotros mira como se nota por aquí llueve y vamos a hemos venido a la nave para hacer entrenamiento vale vamos a hacer cambio de cuerda y rescate vale cambio de cuerda mi mis muchachos lo hace casi cada día pero el rescate lo puede hacer cada día y practicarlo mucho como yo quería pero lo he enseñado como se hace hace vamos la última vez cuando lo ha practicado hace tres meses creo vamos a ver si se recuerda algo vale y no voy a hablar porque quiero grabarlo sin darse cuenta vale para ir bien de ello y aquí voy a decir rápido que tenemos aquí tenemos un lío de cuerda tenemos como 2 4 6 anclaje sabe como dos cuerdas bolas bolas y dos cuerdas para abajo entonces un poquito difícil para no liarte con la cuerda vamos a hacer como como va a trabajar mis compañeros vale ahora entramos y lo vemos sí hay que ser un poco disimulador sí y porque disimulador de disimular sabe que te digo disimulador de disimulaciones si me entiende que te digo bueno así no me entiende tú nunca antonio tú sabes cuál estaba el nombre antiguamente del disimulador ninja ha hecho antonio un poco de la cuerda de disimulador que pasa pedro ahora es arriver no si no lo No sé, no sé. Si me muevo más rápido es mejor, ¿sabe? Digo yo. Yo no quiero espabilarte mucho, pero espero un poquito y luego empiezo a gritar. eso sí eso lo ha cogido el ya ya eso sabe ahora no hay más ya ya ahí sí sí porque quieren yo no te deja la bal que está aquí esa es grasa que qué tipo de grasa es aquí no me toca no me toca que eres malo que quiere que te habéis visto todo aquí quítate te quítate no me diga que te quedaron en una cuerda para cambiar el seguro eso aici no lo sabes no y si lo sabes por qué ha hecho esa cosa yo he escuchado ahora sí al pelo eso lo he escuchado yo sabe porque no puede decirme nada real cuando te pregunto por qué te he quedado en una cuerda y si me pavilamos un poquito de mucho mejor mi opinión sabe porque no tenemos todo el día a acachondearnos por aquí me ha entendido pedro sí 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 el personal más ladrón que la hostia sí 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 a todos a todos Juanito ponelo un poquito de presión sabe hablado mal Díselo algo de, yo que sé. Ah, vale. Intenta ahora cuando cambias el seguro quedarte otra vez en una cuerda para subir yo, cortarte la cuerda, tirarte para abajo y subirme encima de tu cabeza. No sé si te ha hecho así la imagen en tu, ¿sabes? ¡Vámonos, Pedro! ¡Hacho! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Neko! ¡Defendeme, Neko! Ya es bastante, Pedro. Quita la cuerda esa. ¡Ajá! ¡Cuidado! Mucho cuidado ahora, ¿sabes? Porque voy a empezar a gritar. Ah, vale, vale. Que ninguna vale, vale. Eso es. Me pensaba que te vas a quedar otra vez en una cuerda, ¿sabes? ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 no lo ha resultado, no lo ha resultado más pero lo más me preocupa no puedo mover Vamonos Pedro si sería un mover ¿Te has puesto la misma sola? Se ha puesto el seguro En la misma cuerda que el ID Eso no puede pasar, ¿sabes? Menos mal Que está el muchacho en 2 metros Y yo no tengo ganas De levantarme de aquí para matarlo Otra vez hay que dar una cuerda para ponerlo En la otra cuerda, ¿no? A ver, porque ya no lo había ajustado dentro No, 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 no hay nada No hay, no hay nada No, no hay nada Si ven, no hay nada Vamos a ir a la 10 metros ¡Hadrido, canto! ¡Hadrido! ¡A la víctima es traje! ¿Vale? ¡Hadrido! Y ya está. Y en el examen ese, el tiempo dijiste que empieza a contar cuándo yo llego a él, o desde ya? Desde ya. 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 He. He. Ya. Ok, tú te saltas de allí, no, así, hágalo así, ya está, así, muy bien, eso es, la he atado encima tuya, espero yo así, no, eso es, ahora, dobla un poquito la pierna, que no se va a caer de espalda, se queda aquí, sí, pero no, quita la mano de allí, déjate para abajo, tú, déjate para abajo, Antonio, que sí, déjate para abajo, así, porque los muchachos se van a bajar tranquillito hasta llegar en tu punto, ¿sabes qué te digo? Y ahora qué, este es el movimiento que yo no me hice, pues ahora déjate caer para abajo y a él también, el pie se va para arriba, el pie se me va para arriba, ya lo puedo quitar, bloquea la cuerda aquí, mira, pone la mano así, y bloquearlo aquí, con dos manos, con dos manos, este es el pie de allí, así, y déjalo caer para abajo, así, tranquilito, que ahora el muchacho se va directamente para abajo, así, así, ahora súbete encima, suya, ¿sabe? si quieres deja el funnel allí, porque no te hace falta, y bájate ya con él, ¿no? mira, así, apriétalo bien con la pierna, eh, 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 mano a la cuerda, no mano allí, esa mano no va, eso suéltalo, eso déjalo allí, y si el muchacho pesa, voy a meter la cuerda por un musquetón, pero eso vale muy bien, así, eso lo has dejado allí, eso no te importa, ahí salvado la víctima, ¿no? es más importante, arreglalo la cabeza, porque tiene el cuello, le duele el cuello, así, así, y ahora quítate todo, porque va a venir como, víctima, deja la mano, que te pegue una patata en la cabeza, una patata, tío, quítate todo, Antonio, muy rápido, porque ahora va a venir el bombero para, ¿sabe? para darme, para darle el primer auxilio, o como se llama eso, ¿sabe? eso es un buen afiante, quítate, eso es, quítate, muy bien, bueno, esos son muy profesionales, ¿qué pasa, Neko? pues ya está, vale, 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 vale